Vamos a hablar del cambio radical de un delincuente porque la suerte estuvo de su lado y sacó el Kini 6 y dijo, señores, no robó más. Se trata de Marcelo Paredes, alias Rambito, de 37 años, en Puerto Madryn, quien luego de haber ganado 94 millones de pesos en el Kini 6 y ya en libertad, decidió, según él, abandonar para siempre el mundo del delito. Luego de cobrar el dinero, pasó por la unidad regional de Puerto Madryn y les dijo a los policías que lo conocían por varios robos, aunque ninguno con violencia ni uso de armas de fuego, muchachos, no robó más. También les contó que les había ofrecido a dos víctimas a las que les había robado, devolverles el doble de lo sustraído y en dólares. Rambito solía robar sobre todo a turistas y en viviendas donde estaban ausentes sus habitantes. Tiene cuatro causas en trámite, todas por delitos menores, como hurtos simples y encubrimiento. Son siete condenas y cuatro declaraciones de reincidencias desde que comenzó su carrera delictiva cuando era adolescente. Cada vez que robaba, iba a apostar a la quiniela, donde perdía más que ganaba. Y desde hace 15 años, venía jugando los mismos números en el Kini. 31, 09, 21, 17, 03 y 12. Los que finalmente le dieron la suerte y ganó 94 millones de pesos.